El cantar mi amor Mi canción Aunque esté sola yo Solo usando mi voz Pido que la escuches Te vi sonriéndome a mí Fue real o solo una ilusión Siempre te encontré en mis sueños Aún no sé si fue verdad Mi última vez por ti Cantaré mi canción Ya no estaré aquí Tal vez sí, tal vez no Por primera vez te amé Al ver tu tierno mirar en mí Nunca se notó Nadie más vi que a ti Y te vuelvo a encontrar Mismo a mirarte ayer Como si no hay dolor Como sin depresión Seré para ti el amor Quien cuide por siempre Quien cuide por siempre De ti Solo respando Todos los sueños Son posibles Son posibles No, no, no sé Solo quiero venir Acercarme a ti Y así yo sentí, tu corazón latir Y estar así por siempre, recordando tu mirar en mí Nunca se notó, solo miraba a ti Solo comparte en mí, tu amor si no quieres más Tus lágrimas de cristal, o el dolor que hay en ti Cómo hacerte saber, soy más que el vestido Hoy la voz, hoy cómo se ve, tú sabrás que eres más que un sueño Y te vuelvo a encontrar, misma mirarte yo Como si no ha dolor, como sin depresión Seré para ti el amor, quien pude por siempre de ti Solo responde, todos los sueños son posibles ¡Gracias por ver el video!